Nos piden que hablemos algo de nosotros mismos y yo tengo un problema muy serio con eso porque siempre tengo temor a exagerarme y a ponerme más alto de la cuenta y entonces prefiero no hacerlo. Entonces yo le agradezco al doctor Ramírez Corona, ¿verdad? Que me siento orgulloso de también haber compartido en sus pasillos y de la institución que nos hace también estudiar su patina. ¿Por qué me evitaste ese problema serio? Desde ya, llegando aquí, dando al deseo, ya tenía un problema planteado en carácter emocional porque es difícil después de ustedes, hasta los seis años de su vida y físicamente, porque emocionalmente y sentimentalmente nunca podemos desprendernos de una institución académica que nos ha ayudado en nuestra vida, que ha sido la base para nosotros seguir caminando por el camino que creemos que es correcto. Y resulta que esta institución, con este acto tan hermoso, que precisamente no creo que merezca tanto, pero ustedes lo han organizado con tanto cariño y amor, porque de otra manera no hubiese quedado tan perfecto como ustedes lo han hecho. Entonces, no puede uno desprenderse, especialmente si uno tiene un mínimo sentido de lo que es el agradecimiento, porque sin eso en la vida no se puede caminar, porque siempre se va a necesitar la mano amiga del que lo ayudó ayer. O sea, si alguien tiene la mente en su cabeza, que si hoy se le hace a alguien un favor, que ya no lo van a necesitar más y lo tira al zapatón del olvido, está perdido, porque las puertas se dejan abiertas. Siempre, cuando uno menos lo espera, tiene que volver aquella mano amiga que le dio una ayuda. Y en este caso, todo eso yo lo simbolizo en esta institución. Y por eso alguien me preguntó, yo conservo mi carnet de la reforma, lo tengo aquí. Alguien me preguntó, ¿verdad? ¿Verdad? Con cuarente yo agradezco mucho, porque recuerdo esa rectitud y esas exigencias de la profesora, porque eso es parte de su personalidad y de lo que el Todopoderoso le ha dado a usted. ¿Verdad? Recuerdo que en aquella época, no sé ahora, cambiábamos de curso. ¿Verdad? Hacíamos un recorrido dependiendo la clase. Entonces, una de las preocupaciones de muchos estudiantes de los cursos, incluyéndome a mi era, no quiero que llegue queja a mi profesor jefe, porque también existía el club, el club de estudiantes, con un estudiante presidente del club y otras directivas que se encargaban de pasar la información de cómo lo hacíamos los diferentes cursos a la profesora E. De la cual también nos sentíamos muy orgullosos por su felicidad, su carácter, su rigidez, para que hiciéramos las cosas bien y sobre todo por su hermosura física también. O sea, porque eso es una cosa que los estudiantes también no dejamos de observar. Y entonces, hermosa y soltera, era algo para los estudiantes en el centro. ¿Qué tal? Había muchos pedros. ¿Muchas pedros? Todos los atributos de la edad, ¿verdad? La duradera. Sí. Bueno, entonces, esas son vivencias que uno no puede olvidar porque son la base de lo que uno es. independientemente de si nos creemos muy grande o no nos creemos grande, nos creemos bien. Nosotros somos y actuamos de acuerdo a la base que se nos va formando a través de la experiencia que vamos adquiriendo a través de la vida. Entonces, yo pienso que ha valido la pena lo que nosotros hemos ido haciendo en el camino porque, por ejemplo, organizarse personas como el director de esta institución, el señor Moisés Rodríguez, el honorable concejal Domingo Veña, que para mí es una grata sorpresa saber que es el presidente de la sociedad de padres y amigos de esta institución precisamente, ¿verdad? Este, el señor Carlos Álvarez, que se ha apretado lamentablemente, ¿verdad? Regresado de esta institución que sea parte de este evento. Este, el señor Carlos Martínez, que también estuvimos en el área de electricidad, también es realmente algo que no se logra ni se van a poner a hacer por cosas que ellos tienen que todavía no tienen menos. Entonces, eso me hace a mí creer a veces que realmente he hecho algunas cosas bien. entonces, este, esas son cosas que se agradecen y le dan una firmeza de uno seguir hacia adelante, ¿verdad? Y el orgullo y el honor más grande para mí hoy, en este momento, en este espacio, son los estudiantes de ustedes que están gozando de estas aguas, que están dándoles calor a este liceo porque va también a dedicar mucho tiempo fuera también de la escuela porque tienen que hacer sus tareas, tienen que preparar el material que los profesores demandan. Así lo hacía yo, ¿verdad? Y yo también entiendo que ustedes también lo van a hacer así. Y si en un momento determinado piensan que no van a necesitar esa historial de dedicación y esfuerzo en el futuro, quiero decirles que sí, que lo van a necesitar porque sus récords académicos incluyen y son importantes para el futuro, para cuando usted vaya a entrar a la universidad, después los récords que usted obtiene en la universidad también van a ser importantes porque hay muchas oportunidades a veces que van a depender mucho qué tan bueno están sus récords académicos. Y muchas veces dicen, bueno, no un récord mínimo de aquí, ¿verdad? Entonces, si no tiene un buen récord académico, entonces simplemente ya usted está descalificado sin ni siquiera aplicar para nada porque ya ellos dicen que este es el mínimo de averaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy haciendo estudios de maestría actualmente para yo ser aceptado en ese programa, lo primero que dijeron, bueno, no puede tener menos de B, se está usando la clasificación de letras aquí también, bueno, los primeritos no puede tener menos de B en todos tus récords universitarios, bueno, quiere decir que está aceptado porque solamente tiene los récords, cumple con la riqueza de récords, tienen los otros demás, pero ese es lo más importante. Entonces, hay otra parte que va a contribuir en todo lo que es la vida de un estudiante después que deja de ser estudiante, y es la consistencia, la dedicación, el esfuerzo, porque sin esas tres cosas no va a haber nada, y para lograr y permanecer siendo consistente perseverante creyendo en el futuro y creyendo en usted mismo, muchas veces nosotros mismos vamos a tener que nosotros mismos alentarnos y motivarnos, porque va a ser posible que muchas veces en la misma casa de uno donde uno vive salgan a veces las palabras que lo van a desalentar, porque muchas veces hay personas aún dentro de nuestra propia familia que ellos no pueden entender lo que nosotros estamos haciendo, porque muchas veces quieren que las cosas funcionen rápido, y en la vida no funciona así, el que quiere que las cosas funcionen rápido y la fuerza de alguna manera a llegar hasta los extremos a hacer cosas que no son correctas ni son aceptadas por la sociedad y dañan a otros, entonces eso termina mal, y el ejemplo está ahí, porque todo el que se ha ido por la vía de que quiere una cosa rápida, simplemente no termina rápido también, y nosotros nos preparamos para evitar ese tipo de cosas, entonces usted tiene que sentirse alentado, usted mismo, especialmente cuando vienen aquellas palabras que no ayudan en nada a uno a seguir hacia adelante, porque muchas veces tú te puedes encontrar con gente que te dice que lo que tú haces no sirve para nada, bueno, está bien, esa es su opinión, nosotros no queremos escuchar ese tipo de cosas, pero muchas veces nosotros no tenemos control de la palabra venenosa y de consideramiento que sale de la boca de algún individuo que no tiene ninguna consideración por lo demás, y nos vamos a topar con eso, pero esa no va a ser la palabra que nos va a desalentar y nos va a poner a llorar, no puede hacer sentir mal, pero después con la fortaleza que usted mismo tiene que entrenarse, perdón si le di la palabra bien, entonces esa palabra y esa conciencia y esa apreciación que usted tiene de usted mismo lo va a ayudar a superar cualquier inconveniente, cualquier palabra que quiera bajar de la autoestima a usted, lo va a levantar de nuevo, porque hay mucha gente también, el ser humano es maravilloso, pero también tenemos que aceptar que hay personas muy torpes, para herir a los demás, de saludar a los demás, tratar a los demás como una basura, es una cosa muy sencilla y simple para ellos, su vida es así y su naturaleza es así, entonces nosotros tenemos que estar preparados para que ese tipo de experiencia cuando nos toque, nosotros poder superarla, así mismo también, por ejemplo, yo no quiero por ejemplo con eso, así mismo decir, porque nosotros debemos valorarnos y pensar que somos mejores que todos los hombres, porque tampoco ese es un buen pensamiento, lo importante es que uno piense que uno es bueno para algo y que uno sirve para algo y que lo que la vida les ponga en el camino para hacer, que uno lo va a hacer bien y si no lo sabe hacer, lo va a aprender a hacer bien, porque por ejemplo, cuando uno de una forma o otra tiene que salir de su país, ¿verdad?, que la situación más lamentable y difícil que yo creo que puede enfrentar un ser humano es iniciar una vida de inmigrante, donde tiene que comenzar todo de nuevo, donde posiblemente no hablan el idioma que usted hable, tiene que enfrentar la situación ¿de qué? De hacer lo que los demás no quieren hacer, ¿ven?, pero no lo que los demás no quieren hacer, sino lo que hicieron ya que están en tu misma categoría de inmigrante, de negate nuevo, que no hablen el idioma, entonces tú estás haciendo fila para hacer algo que no quieren hacer los otros, o sea, no es que los que no quieren hacer los demás tú lo vas a hacer, te lo vas a poner, todo malo, no, no, tiene que hacer la fila para que te den la oportunidad de hacer lo que los demás no quieren hacer, que es una cosa muy extraña, porque se supone que lo que los demás no quieren hacer esté ahí, que cualquiera vaya y lo haga, pero resulta que no es así, ¿verdad?, entonces, en el caso mío particular, este, desarrollamos muchas actividades que no eran necesariamente las que queríamos hacer y las que nos hubiese gustado hacer, pero, a la misma vez, entendimos nuestra realidad y la aceptamos temporalmente, porque eso es otra cosa, si usted tiene una realidad que tiene que enfrentar y tiene que lidiar con ella, y usted se resiste y no la acepta, yo no voy a decir la palabra que hay que decir para uno estar claro qué es lo que se va a significar usted no aceptar su realidad, porque no, no, no es el momento, no, no me sale de decirla, pero usted está bien embromado, porque la realidad suya no la puede asumir nadie, ni la va a asumir nadie, la realidad suya si es mala, no la va a asumir nadie, tiene que asumirla usted, la realidad suya la puede asumir alguien si es buena, o si es mal o no, porque por ejemplo, este, quizás, aunque todos los oficios son dignos y dignos al ser humano, hay oficios que simplemente no queremos hacer, o no nos gustan, ¿verdad? porque quizás no es nuestra vocación, no es lo que nosotros queremos hacer, no es para lo que nosotros nos preparamos, ¿verdad? Pero, tenemos que hacerlo, por ejemplo, en mi caso, eh, tuve un periodo en mi vida que tuve que hacer lo que apareciera, ¿verdad? Por ejemplo, este, bien difícil es el que más trabaja, es el que menos se le paga, y por eso yo, mi admiración y respeto para las personas que hacen este oficio, pero a mí me tocó hacerlo, ¿y sabe qué? Yo me hice un profesional lavando platos, y lo lavé bien, lo aprendí a lavar bien, porque no tiene ningún sentido que a usted le toque hacer algo que a usted no le gusta y no lo aprenda a hacer bien, porque entonces se va a hacer más difícil que usted salga de ahí, porque muchas veces las personas y los superiores, los dueños de negocios y de empresas, no solamente se fijan en ti, en el oficio que no creo tampoco que no he logrado nada, ¿verdad? Pero menciono la palabra el éxito porque es importante que nosotros estemos claros, especialmente cuando estamos en esta etapa que están los estudiantes, ustedes, aquí en la reforma, el éxito no está reservado para nadie, el éxito eso no está reservado para el que tiene cuarto, para el que no es rico, para el que es pobre, eso no está reservado para nadie. Y si usted, es fácil comprobar eso, la gente exitosa en las diferentes áreas, ya sea en las artes, en las demás, en las áreas del mundo académico, cuando ustedes chequen sus orígenes, algunos pueden venir de clases muy elevadas, pero ¿sabe qué? Otros van a venir, van a encontrar que vinieron de clases muy humildes. Entonces, ¿qué es lo que le dice eso? Que eso no está reservado para nada, el hecho de que usted nazca con la gracia de ser hijo de millonario, la naturaleza no le importa eso, usted puede ser hijo de millonario y la naturaleza puede tirarlo un tolpe o no para nada. O sea, este, hay un actor, no sé si me llamo, un actor mal nombrando, un actor muy exitoso, este, taquillero, que produjo millones y millones de dólares en la industria del cine norteamericano y a nivel del mundo. Y los hijos, ¿qué eran los hijos? O sea, el hijo, un drogadito que terminó después preso ya qué sé yo cuántos años porque mató el novio de la hermana, la hermana después se ahorcó y estamos hablando de un individuo con un talento excepcional de la libertad y de los sanados que creo que me cambiaron el nombre una vez, se llamaba Sánchez Manolo Tavares Justo, ¿verdad? Y yo vengo de ahí, eso para mí es un orgullo, así como son mis padres, me siento bien viniendo de ahí, no tengo parámetros para estar en el ambiente que tenga que estar, en el grupo social que tenga que estar, no tengo parámetros para estar frente al presidente de los Estados Unidos, al presidente de la República, no tengo parámetros para estar enfrente de nadie y nada me corre ni me frena porque yo creo en mi persona y yo creo que yo soy un ser humano también igual que los demás y eso yo lo motivo a ustedes que piensen siempre que ustedes son seres humanos igual que los demás que tenga el otro haya tenido más oportunidades eso es otra cosa pero lo mismo que él hace y lo mismo que usted hizo para venir a este mundo y lo mismo que usted va a hacer para irse después y despedirse tiene que hacerlo todo el mundo ratas, reyes, ricos y todo el mundo y para ya dejarlo ¿verdad? yo le voy a pedir encarecidamente que ustedes siempre nos lleven en su corazón porque su buen pensamiento siempre va a ser importante para los dominicanos que vivimos fuera no para mí solo a motivarnos por eso el adierto de ustedes ¿verdad? el pensamiento de ustedes siempre va a multiplicar nuestras energías de lo que nos encontramos fuera y nuestras esperanzas y nos va a motivar siempre a cada día tratar de hacerlo mejor para que ustedes y nosotros mismos nos estamos orgullosos de que compartimos una nacionalidad y que aunque nos encontremos lejos siempre tenemos la nostalgia de que la vida nos presente el momento de un día poder vivir en nuestro país muchas gracias una vez nos sentimos orgullosos de hacer entrega a ese tiempo este un linde presente en el que se hace importante enfatizar Corona que no habíamos puesto de acuerdo para buscar dos palabras y que dos palabras nos unieran en un mismo pensamiento para poder identificar este momento dice Instituto Tecnológico México a Ezequiel Jiménez porque es un orgullo nuestro un orgullo del Instituto Tecnológico México así mismo y después de recibir este galardón ya vamos a la compañera Zalia Walker que ha venido desde Estados Unidos a acompañarnos para que sea ella quien le entregue la plaga de reconocimiento a los compañeros el cambio buenos días a todos aquí tenemos un reconocimiento por la República Americana en el estado del Tecnológico Plan de Reforma reconoce a este fiel y menos por los méritos al Estado en playas extranjeras como un auténtico embajador de nuestra voluntad y de las artes plásticas por su valioso labor comunitaria a favor de los urbanos en Estados Unidos y les agradezamos orgullo nuestro en el estado 29.5.2003 muy bien y ahora no se podrían quedar ahí está el respectivo saludo de sus compañeros de aulas no se podían quedar también los docentes y eligieron a la licenciada Rómula Rosario para hacerle presente en nombre también de los docentes de esta institución ahí está esos antes jovencitos ahora ya bueno señores vamos a permitir un minuto de ese izquierda para que le den las gracias por estos galardones bueno que lo abra yo lo que hice fue que lo saqué ahora es que lo voy a muy hermoso muchas gracias realmente todo esto es mucho para mí yo lo recibo embarazosamente y no tengo como pagarle lo que ustedes han hecho por mí lo que único que yo puedo prometerle que lo voy a conservar conmigo y lo voy a llevar con mucho orgullo y no voy a defraudarlo mientras la vida tenga así que muchas gracias y yo quisiera entregarle al señor director algunos catálogos de algunas de nuestras excepciones para si es posible tengan algún algo conmigo y a la misma vez que vaya pasando el tiempo cada vez que sea posible le iremos haciendo llegar información de lo que estamos haciendo que posiblemente pueda ser importante que el ministro tenga algo de sus egresados cuando es posible así que muchas gracias una vez más si se va mi hebra la gente dirá si se va mi hebra la gente dirá que a mí nada más le quedó el refrán que a mí nada más le quedó el refrán me quedó el refrán ay a mí nada más el acogido eléctrico ay verdad que se fue verdad que se fue pero ella me quiere verdad que se fue pero ella me quiere y yo estoy seguro de que me vuelve y yo estoy seguro de que me vuelve yo estoy seguro de que me vuelve antes y yo estoy seguro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!